Hola, hola, chicos. Bienvenidos a Ella dice, Curiosities. Hoy les presentamos, increíble, pero cierto, Kylie Jenner está pensando en abrir su propio museo. En lugar de tomarse un receso tras convertirse en la milmillonaria más joven de la historia, tal parece que Kylie Jenner se ha propuesto expandir aún más su imperio y, por ello, está comenzando a preparar el terreno para incursionar en un par de nuevos negocios que trae en mente. Según lo que hoy se ha difundido en diversos portales de noticias, el pasado 9 de enero la madre de Stormy acudió a la oficina de marcas de Estados Unidos para registrar 18 nuevos nombres, algo que las Kardashian-Jenner normalmente hacen antes de abrir cualquier nuevo proyecto, pues con esto aseguran que los nombres con los que bauticen a sus futuras empresas serán de su propiedad y, por lo tanto, nadie más podrá ocuparlos. La cosa es que entre dichos términos, además de encontrarse las firmas Kylie Kohn, la cual indica que muy probablemente la chica tiene en mente comenzar a llevar a cabo convenciones, se registró otro nombre que de inmediato llamó muchísimo la atención. Kylie Museum, ¿sí? Tal y como lo oyes, aparentemente la chica está pensando en abrir las puertas de su propio museo. ¿Pero qué podría ofrecer ella en una exposición sobre sí misma? Pues, en corto, lo primero que se nos viene a la mente es una galería con algunos de sus objetos y pertenencias personales, así como quizás un área en la que se muestren todos los productos que ha lanzado con su línea de belleza. E incluso, ya echando a volar libremente nuestra imaginación, no lo sé, podríamos pensar también en una sala donde sus fans puedan admirar las pelucas y los mejores vestidos que ha usado en las alfombras rojas. Así que, en resumen, Kylie Jenner, más que una convención, bien podría estar planeando crear su propio universo en el mundo de la moda y la belleza, en el que ofrecería tanto productos, es decir, accesorios, ropa y maquillaje, como servicios, entre ellos, talleres y exhibiciones. Por supuesto, al momento ella no ha dicho nada sobre estos planes, especialmente porque justo ahora está enfocada en la celebración de algunos de los productos de belleza de su marca, los cuales están por cumplir un año y seguro armará una venta especial en su exitoso sitio web. Pero, realmente, la idea de que se dedique a recorrer el mundo organizando convenciones beauty no es nada descabellada, ya que existen muchísimas otras influencers que ya lo han hecho y no tenían ni de cerca el peso que Kylie tiene en el mundo de la cosmética. Así que, si ella finalmente decide armar una convención o museo en torno al mundo de la moda y la belleza, es un hecho que tendrá muchísimo éxito. ¡Obvio! Aún tenemos que esperar para saber cuál sería el enfoque de este Kylie Museum. No obstante, cuéntanos, si el asunto es lo que imaginamos, ¿a ti te interesaría visitar un museo sobre Kylie? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.